Y esperemos a ver quién es eliminado Vámonos a bailar, esta noche se llama La Cumbia del Calamar, dice Escúchala Carlos El tema a bailar es Luz roja, luz verde Vamos a bailar, chamacos, esta noche Bailando mientras Chin chin el que se mueva, eh Vamos a bailar jóvenes, agarra a su pareja y el que no participe Ahí están los charpes, las resorteras Madrazo seguro, eh Vámonos, vamos a bailar, esta noche Dice El primer Tema nuevo, disco de estreno Luz roja, luz verde Escúchala Ándale, vamos a jugar Luz verde Chin chin el que se raj Es hora de conquistar el raíz Que sabroso Y una vez más Bien Conquistos mágicos Para el mundo, para el mundo Sí señor ¿Cómo dice? Digan las instrucciones Oye, oye Bailaremos Bailaremos Muevese, luz verde ¿Cómo dice? Bailaremos Muevese, luz verde Gracias, mano, dulce Ya nos vamos Bailaremos Muevese, luz verde Bailaremos Bailaremos Muevese, luz verde Oye, que sabroso Oye, que sabroso Oye, oye Que sabroso el piano Ahí viene Ahí viene, ahí viene La resortera 24 Eliminado Dice Ustedes pueden seguir bailando Mientras escuchen Luz verde La cumbia del calamar Sí señor Y báilalo Y gózalo Y báilalo Y gózalo Gracias, buenas noches Ya nos vamos Nos vemos en la próxima de la serie Los hermanos Paredo Barranco Buenas noches, buenos días Muy buenas madrugadas Que todos regresen con bien a casa Ya se mata mi banda de Guadalupe Hidalgo Muevese, luz verde Ya llegó el pinche Randy Tarejo No nos has perdido, cabrón Muevese, luz verde Échale Randy Tarejo, muuevese, luz verde Qué chulo está el Randy Tarejo, muuevese, luz verde ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Ahorita trajo a su compadre el abuelo ¿No lo trajiste? Oye, oye Ajá Ya nos vamos jóvenes, buenas noches, buenos días Es un tema nuevo disco de estreno Ustedes pueden seguir bailando La creación del DJ Brian Y los mágicos De Sidalgo ¿Sí son de Hidalgo? Sí Y báilalo Creo que sí Y báilalo Y gózalo Porque no creo que sean de Cholula Ni el Carlos ha visto por allá Come del Calamar 2 de diciembre Nos vemos allá en San Luis de los Cholcos En Cejano, Santa María de Guadalupe En la sexta sección 26 de diciembre San Francisco, Teclanoca 25 nos vamos A Pipipuasco Allá por la zona de Texcoco Bailaremos Muévete Luvete Bailaremos Muévete Luvete Bailaremos Muévete Luvete Muchas gracias Buenas noches, buenos días Muévete Luvete Vamos regresando a la normalidad Poquito a poquito Toda la banda de Guadalupe Hidalgo Esa noche el niño es Luvete Sí señor Mientras se escuche Luvete Recordando al niño con guita Mi chamaco allá del cielo ¿Qué recuerdos de ese cabrón? Y el seguidor de los hermanos Moreno Barranco Desde esa cabrón con su esquina Sonido ¿Ya se va? ¿Se va? Sigue los mágicos País terminado ¡Se fue!